Gracias, Piedad. Sabemos que tienes un avión a la una y salvo que quieras perderlo, podrías quedarte todavía un rato más con nosotros. Hay una tesis que ha publicado, una tesis de grado del Máster Universitario de Ingeniería Cultural en España, Gloria Gaitán, y ella cita dos personajes, en particular cita a José Martí, donde José Martí en uno de sus poemas dice lo siguiente, triste no tener amigos, triste es no tener amigos, pero más triste debe ser no tener enemigos, porque el que enemigo no tenga, seña que no tiene, ni talento que le haga sombra, ni carácter que impresione, ni valor temido, ni honra de lo que murmuren, ni bienes que le codicien, ni cosa buena que se le envidie. Piedad y gloria tienen múltiples enemigos, como tienen múltiples enemigos todo aquel ser humano que lucha contra lo injusto, que lucha contra lo bárbaro, que lucha contra la impunidad. Pero también cita Gloria en esta tesis de grado al padre francés Lebrecht, que dice nos hacen falta locos. Dios mío, enviagnos algunos locos, de aquellos que se comprometen a fondo, de aquellos que se olvidan de sí mismos, de aquellos que saben amar con obras y no con palabras vacías y atimo, de aquellos que se entregan verdaderamente y hasta el fin. Nos hacen falta locos, desatinados, apasionados, personas capaces de dar el salto al vacío inseguro, desconocido y cada día más profundo, de aquellos que saben aceptar la masa anónima sin deseo de utilizarla como escabel, aquellos que no utilizan para su servicio al prójimo. Él no le puso perspectiva de género, pero yo agradezco a esta loca y a esta loca de estar aquí con nosotros, construyendo esperanza de transformación de este país. Bueno, le doy la palabra ahora sí, Gloria, muchísimas gracias, piedad, te queremos muchísimo.